Bájale, agárrele, bájale del carro, 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 bájale del carro que venga policía, no lo levantes la moto, que venga policía que venga policía, ahí no me dejan la moto oh tío, tú también tienes que poner tu denuncia porque el pato lo está chocando que venga policía, ahí no me déjale